Y dice así, una bulla a la mujer Quiero que sepas muy bien, si te he mentido fue porque Tuve miedo de pensar, que te fueras otra vez Pero ya tu puedes ver, estoy arrepentido y quiero amarte Y si puedes perdonarme, por favor escúchame Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón para perdonarme Escúchame y si contestas que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión de vivir por ti mujer Cuando fue la última vez que hablaste a tu corazón Dime que te contesto, para seguir adelante Si no quieres tu volver, piensa detalladamente Si es amor sencillamente, hazme caso, escúchame Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón para perdonarme Escúchame y si contestas que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión de vivir por ti mujer De vivir por ti mujer De vivir por ti mujer Dime que te contestas que ya no hay perdón Dime que te contestas, te contestas que ya no hay perdón Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón para perdonarme Escúchame y si contestas que ya no hay razón Acabarás con la ilusión de vivir por ti mujer 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 Ahora hacemos el decoro que dice Y vienen esos saxos sabrosos por ahí Por ahí vienen estas dos bellezas Así se... ¡Ah! Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón para perdonarme Escúchame y si contestas que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión de vivir por ti mujer Oye